Vamos a explicar en 5 pasos, así que si en tu vida quisiste aprenderlo, ahora, ahora, enganchate, agarrá el cuaderno y mirá bien lo que vas a escribir. Para verte mejor. Como voy a hacer yo con los anteojos divinos que me dio la gente de ver más, soluciones ópticas, la primera óptica con servicio móvil del país. Para meterte en su web es www.vermas-delmediosalud.com.ar Beso grande a Mariano y a Vero, que además me dan lentes de contacto, por eso no puedo sacar los anteojos y seguir viendo. Me encantó, me encantó. Escúcheme, ¿podemos presentar formalmente esta sección? Sí, por supuesto. Y bueno, déle, señor director, avance. Ahí está, muy bien. Es el plato en 5 pasos. Y hoy el plato es de ese volcán de chocolate que estás viendo ahí mismo. Y que arrancamos ahora mismo para ver este. Por favor, todos los secretitos y en 5 pasos. Todos los secretitos, porque confiamos en que la gente ya agarró el anotador y la birome. Para hacer esto, el paso número 1 es hacer el corazón del volcán, hacer el corazón de chocolate. Para este corazón, Cala, lo que necesitas son 100 gramos de chocolate derretido acá con manteca. Acordate que lo vas a llevar al microondas, lo vas a sacar y demás. Y a esto le voy a agregar crema caliente 160 centímetros cúbicos y agua, para aquel agua, ahora te voy a contar, agua 50 centímetros cúbicos. Entonces tiene 100 gramos de chocolate que está derretido con 50 gramos de manteca. ¿Bien? Eso, por un lado en el microondas. Y por otro lado, calentamos 160 centímetros cúbicos de crema con agua, con 50 centímetros cúbicos de agua. ¿Para qué? Para que corra más esa lava del volcán. Y en el agua le va a dar una cosa más líquida. Eso es el corazón. Arrancamos en los 5 pasos del volcán de chocolate. Sí, sí, anótalo porque está buenísimo. Muy bueno. Y eso es el corazón del volcán. Entonces, esto que queda color, corazón, esto que queda color un poco leche chocolatada, no queda tan negro, es el corazón del chocolate. Así se va a quedar. Hasta ahora no hay complicación. No hay complicación. ¿Por qué se forma el volcán de chocolate? Y esto está bueno explicártelo. Hay dos formas de hacer volcán de chocolate. Una, que es la que veníamos haciendo hasta ahora, es hacer una masa cuyo interior queda crudo, digamos. Y por eso chorrea. Otra forma de hacer volcán de chocolate, que es, digamos, la correcta, la más profesional, la verdadera. Exacto. Es esta que es la que nos estamos enseñando hoy. Y esta tiene dos partes. Tiene, por un lado, el corazón de chocolate y por otro lado, una masa. Este corazón no va a coagular porque no tiene ni huevo ni tiene harina. Claro. Entonces, este corazón se va a derretir. Pero vos, pensá en tu casa la ingeniería de esto y decís, pero ¿cómo voy a hacer un volcán de chocolate? ¿Cómo le pongo esto adentro de un budincito? Me gusta que toque la guitarra cada vez. Lo que vas a hacer, Calá, es congelar el corazón. Entonces, paso número uno para el volcán de chocolate. Este detiene tu corazón, congélalo. Haz el corazón de chocolate con 160 gramos de crema de leche, 50 de agua, calentás eso. Y por otro lado, derretir. 100 gramos de chocolate con 50 gramos de manteca. Mezclás todo eso, lo pones en una budine enfilmada y lo vas a llevar al freezer. ¿Bien? ¿Hasta cuándo? Hasta que eso se solidifique. Ahora te lo vamos a mostrar y que te quede el corazón como una roca, Calá, Calá. Calá, Calá. Como te lo deja la vida, ¿viste? ¡Ah! Tomá, tomá, tomá. Bueno, entonces, seguimos con el paso número dos. Anotaste el uno, ¿no? Anotaste el uno. Paso número dos es que volvían de chocolate delicioso. El paso número dos es hacer la masa de chocolate. Y acá presta atención, como decía aquella policía, bueno, no era una policía, era propaganda. Presta atención, ¿te acuerdas de eso? Ah, la de los accidentes de tránsito. Presta atención, presta atención. Yo no la tengo, ¿no? ¿No la tienes? Bueno, para hacerla, ¿viste? Sí, es inolvidable. Para hacer la masa del volcán de chocolate, ahora la vamos a repasar la canción, vamos a utilizar seis huevos en total. ¿Quién es? Separados, claras, de yema. Bien, ¿vamos bien? Tenemos volcanes en el horno, cocinándose para abrirlos dentro de un ratito. Seis yemas, Calá, que vamos a batir con cien gramos de azúcar. Bien, perfecto. No aclaré algo, que es importante aclarar, que el chocolate que usamos es semi amargo, ¿bien? Tanto el del interior del corazón como el del exterior. Chocolate semi amargo. Este es el bizcocho, digamos. Este es el bizcocho, exacto. El pericardio, lo que es por afuera del corazón. Exacto, exactamente, la periferia, la periferia. Dígame una cosa, pregunta como a pie. Ese corazón, el chocolate semi amargo, ¿lo podría llegar a ser de chocolate blanco? Sí, se puede hacer de chocolate blanco, se puede hacer de chocolate blanco, no queda tan blanco cuando lo abrís, queda un poco amarillito, pero se puede llegar a ser de chocolate semi amargo también. Se han hecho tantas versiones ya con esto. Se han hecho tantas versiones. Con WhatsApp, hay algunos que los abrís y sale un guisito de mondongo. ¡Ay, claro! Sí, las últimas versiones del volcán de Mondongo. No, el volcán de Mondongo no, el volcán de chocolate. Se ha actualizado, quizás. Sí, si lo haces de chocolate blanco, respetas las mismas cantidades. Y por ahí un poquito más de chocolate y menos de crema, habría que probarlo, habría que probarlo, pero bueno. Estamos en el paso número dos. Ahora estamos en el paso número dos, chicos. Entonces, tengo seis yemas acá que batí con 100 gramos de azúcar y le voy a agregar a esto, calabrese, 100, no, 300 gramos de chocolate semi amargo derretido con 120 gramos de manteca, ¿bien? Otro que nada que ver tiene con el corazón. Entonces, mezclamos acá, Cala, y acá viene algo clave. A esto le voy a agregar las seis yemas, las seis claras que me habían quedado afuera. Sí. Pero estas seis claras no las vas a batir a nieve. Ah, no. O sea, casi no incorporamos aire en el volcán de chocolate. Fundamental esto. Si incorporas aire, es muy probable que no te salga bien. Bueno, fíjate, ¿por qué? Ahora les voy a explicar por qué. Ahora les voy a explicar por qué. No, 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 a ver qué, espérate qué. Mezclamos acá las claras y voy incorporando 40 gramos de harina, 4-0. ¡Aquíte! Esta cantidad de harina que le podés mezclar un poco de sal. ¿Qué pasa si vos incorporas demasiado aire en esta parte? Y acá es fundamental que lo tengas en cuenta. Este bizcocho se va a hacer como una esponja y cuando se derrita el corazón va a empezar a ser absorbido por esa esponja. Entonces, cuanto menos aire tenga el bizcocho, mejor te va a quedar el volcán de chocolate. Ideal, ideal en todos los restaurantes del país, se acompaña con un buen mate eso, ¿eh? Pero sí, mamá. Está bien, sí, gracias. Por la cuenta de un mate. No puede faltar un gran mate con una gran yerba, por supuesto, yerba la cumbrecita, que a diferencia de otras yerbas que tienen saborizantes, la cumbrecita busca menta, peperina, poleo y cedrón. Es buenísima, se siente ese gustito distinto y natural. Perfecto. Yerba la cumbrecita, con verdaderas hierbas naturales, simplemente distintas. Buen día, muchas gracias a la cumbrecita. Gracias a la cumbrecita. Estamos listos para pasar al paso número 3 del volcán de chocolate. Paso número 1, pasar el corazón. Paso número 2, pasar la masa. Paso número 3 es cortar el corazón. ¿Cómo lo vamos a cortar? Acordate que yo lo llevé a congelar, ¿te acordás? Lo llevé al freezer. Entonces ahora, ese corazón sale del freezer después de un rato largo y sale así, sale durito. Gracias, Romy, mirá. Más de una lo tiene así, ¿eh? Más de una lo tiene así. Corazón duro y congelado. Sale como un bombón, fíjate. Ah, mirá. Sale así, durito. Si vos lo dejás más tiempo en el freezer, sale más durito todavía. Entonces en ese momento, Cala, vos cortás cubos de ese corazón. Cubitos. Y ahí ya estamos listos casi para pasar al paso número 4, chicos. Este paso es muy cortito. Acordate, esto es el corazón que congelamos. Y vamos al paso número 4, que es armar los volcanes de chocolate. Armar los volcanes. Armando, armando. El volcán de chocolate se hace individual. No hay tu tía, no hay tu tía. Tenés que tener moldes de flanes individuales. Tu sobrino tampoco hay. Moldes de flanes individuales. Enmantecados y con harina y cacao espolvoreados. Perfecto. Entonces, esta masa que hicimos hace un ratito, ¿se acuerda del paso número 2, que es la masa del volcán de chocolate? Vamos a llenar los moldes hasta la mitad con la masa del volcán de chocolate. Perfecto. Una vez que vos llenaste los moldes hasta la mitad, ¿qué vas a hacer? Vas a ponerle el corazón ahí adentro. Pero si vos pones el corazón con la masa como esta, puede que se vaya al fondo y se te rompa el corazón. Entonces, como no queremos que nunca se nos rompa el corazón, llená los moldes hasta la mitad y los llevas al freezer. ¿Para qué? Para que la base esté endurecida y resista el corazón en el medio. Bien. Entonces, llenás hasta la mitad y vamos con el corazón. Fíjate. Cubito de chocolate, cubito de corazón al medio. Una pastilla. Una pastilla. Sos muy goloso y arriesgate a poner dos. Pongale doble corazón. Doble corazón. Ahí va. Sí, más rico. Corazón en el medio, voy con otro corazón acá. Acá, ¿qué tenés que tener cuidado, Cala? ¿Qué? Que nada del corazón toque los bordes del budín. Porque si eso sucede, cuando esto va al horno, puede que se derrumbe cuando lo sacás. Y es una angustia fatal, fatal, fatal. Un bypass. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Completamos con masa alrededor de todo ese corazón de chocolate. Y el corazón en todo momento está bien congeladito. Y el corazón en todo momento está bien congelado. Y ahora, ¿qué hacés? Lo llevas al freezer nuevamente. Acá, atención, no voy a completar hasta arriba de todo. Voy a dejar un centímetro libre. ¿Por qué? Porque esto va a crecer en el horno. Y estamos listos para pasar al número cinco. Al número cinco. Paso al número cinco. Al número cinco. Al caliente. Al caliente. Y viene, sí, de cinco, no. Es un gran recurso para poder hacer en cantidad y que vos lo tengas en el freezer para cuando se te antoje hoy, dentro de un mes o dentro de un par de meses. Exactamente. Lo hacíamos mucho en un restaurante. Sacábamos como 40 y salía todo el freezer. Hacés una vez la tanda y después vas sacando. Y después vas sacando. Guarda, porque el freezer de casa es muy fuerte. Entonces, congela mucho, te queda medio piedra. Claro. Entonces, te conviene bajar, quizás muy, muy piedra, bajarle un ratito a la heladera y después cocinarlo. Pero no pasa en el freezer de tu casa. Sí, ese es el freezer de mi casa. Bájale un poquito la temperatura. Bueno. Qué linda camisita que tiene el señor. Sí. Le gusta todo. Tengo que agradecerle a la gente de Warlock Sheep por toda esta indumentaria. Muchas, muchas gracias por la camisa. La verdad que estamos muy contentos. Qué linda que está. Y te, me encantó. Gracias, te. Gracias, Warlock. Bueno, les cuento la cocción del horno. La cocción del volcán de chocolate, que es el paso número 5, se hace en un horno a 180 grados, temperatura media, bien, temperatura media, por 10 minutos. Sale el volcán del freezer, entra al horno, se cocina. ¿Qué vas a ver? Que se seca la parte de arriba y un poco crece una pancita. Entonces, en ese momento, Carla, lo sacás del horno y si podés dejarlo reposar un minutito a fuera de él. Y ahí ya, como que se pincha un poquito la pancita. Como que se pincha un poquito la pancita ahora. Y entonces, ahora, plato. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver cómo sale. Es importante respetar los tiempos, ¿no?, de cocción. Es muy importante respetar los tiempos de cocción. Voy a levantar ahí. Perfecto. A ver. Sale bien, ¿eh? Ahora vamos a ver. Le ponés azúcar impalpable. Le ponés una... Eso está caliente. Sí, eso está muy caliente. Le ponés una linda bochita de helado al costado, calabrese, porque la combinación frío-calor es perfecta en este caso. Ahí está. Y ahora... Y ahora... Y ahora la mesa. Sí. ¿Abro o no abro? Pérez, 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 pérez. Pérez, pérez, pérez. Pérez, 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 pérez. Pérez, 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 pérez. Ahí está. Prepárame la cámara. Ahí está. ¿Estamos bien? Ahí está, Carlotti. Ay, Dios mío, me da un miedo. No, 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 brime, aglírate. Ahora, porque a veces lo que pasa... Sí. Pasa. Pasa aquí, no pasa. Es que el barro queda un poquito congelado. Por eso vos lo dejas reposar. Cuando lo sacás del horno, lo dejas reposar un poquito para que ahí se amalgame la temperatura. ¿Abro? Partido en medio, mamá. Vamos. Mirá vos. Ay, Dios. Ahí está. Tremendo. Tremendo. Lava. Qué barbura. Esto es una delicia total. Mirá lo que es. De nosotros. La lava. Eso se lo merecen los chicos. Sí. Eso merece Marquitos. Se lo merecen los chicos. Vení, Marquitos. ¿Quiere que desmoldo otro? ¿Desmoldo otro? Sí, Marquitos. 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 Pero uno entero. Vení, vení. Sí, trozado. Vení, vení, vení. Se fue, se fue. Pero como el cielo. Se fue a preparar el asado, sí. Voy a desmoldar otro para Marquitos. ¿Vos le pasás el cuchillito para asegurarte? Sí, ¿viste que lo hice? Ah, no te he dicho que lo hice. Mirá, mirá. Molde en mantecado y en cacahuado, como decimos acá. Sí. Cuchillito, paso por alrededor para asegurarme que esto va a salir. Ojo que lo vas a pinchar, ¿eh? Ahí está. No. Otra cosa importante. Si el molde individual es de boca ancha, te va a resultar mucho más fácil armar el volcán que si el molde individual es de boca zica. ¿Y vamos a desmoldarlo? Dale. Ay, chicos, yo sufro mucho cada vez que hago esto. Le digo la verdad. En televisión en vivo. Bueno, vamos ahí, ¿eh? No, 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 no. Plato. Doy vuelta. Empiezo a levantar despacito. Hasta ahora. Ahí llegó Marcos. Viene, viene, viene. Ahí llegó Marcos. Hasta ahora es un budincito. Otro que está hecho por cambiar. Hasta ahora es un budincito. Azúcar impalpable. Dulce de leche. Helado. Todo eso. Todo eso sabés porque lo hago, ¿no? En este tiempo, Cala. Sí, sí. Sí, hay que esperar. Ese me parece que tiene corazón más sólido que mucha. ¿Vos decís? Ahí va, vamos a probar. Una forma de testear. Manito. Ahí está, blandengue, blandengue. Cuanto más tiempo esté reposando, si el centro tiene una piedrita de congelado todavía, va a ir derritiéndose. ¡Abro! ¡Abro! ¡Sáscate! ¿Qué hago? El helado. ¿Le molesta el helado a nuestro camarón? Ahí está. ¡Muy bien! ¡Felic cumpleaños, Marco! ¡Venga, Marquitos, venga! ¡Venga, Marquitos! ¡Vale, Marquitos! ¡Abrilo! 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 ¡Que se vea para adelante! Ahí está. ¡Vamos, Marco! ¡Ah! 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 ¡Feliz cumple, Marquitos! ¡Feliz cumple, Marquitos! ¡Feliz cumple, Marquitos! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Este es para un tremendo! ¡Muchas gracias! ¡Este es televisión verdad! ¿Puedo mostrar algo? Porque es televisión verdad. ¡Ah! ¡No me voy a hacer la que me salió bien! ¡Este mini pedacito! Que no ve nadie, pero yo solo lo veo. Es que todavía no llegó a descongelarse del todo el centro. ¿Y eso debido a qué? A que le falta un minutito más de reposar. Pero igual salió bárbaro. Pero de hincha lo digo nada más. El año que viene lo hacemos mejor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!